Mira, esto es uno de los barrios más ideales que pueda haber en París, tanto en Europa como en Francia, porque el ver aquí los pintores trabajando, los artistas de forma directa, eso el único sitio es París. Buenos días a todos, y estamos en el coche, en el Uber, para ir a Montre-Mal. Perdona, es el acento, que no es perfecto. El barrio de los artistas. El barrio de los artistas, entonces tenemos que hacer un vídeo, es obligatorio, artistas como nosotros. Hoy es un día de lluvia, así que no hay sol, ha cambiado totalmente el tiempo, pero igualmente vamos a aprovechar y os vamos a mostrar este increíble barrio. Chao. Acabamos ahora de bajar en la Basílica de Sacré-Cœur, y es de verdad muy bonita, pero es increíble la cantidad de personas que hay. Pero también podemos disfrutar de una vista. Es también muy conocida esta área, porque aquí hay muchísima gente que intenta como atimarte o a venderte algo, me han dicho que son muy agresivos, y ya veo ahí en el fondo que hay muchísima gente así, que haces esta cosa que, sí, son muy agresivos y siempre hay que decirle como no, rechazar más veces para que se vayan. Este es un punto perfecto para poder hacer vídeo y fotorecuerdo, y aquí también abajo hay una otra parte, donde toda la gente sube arriba y baja hacia las ciudades, hacia las tiendas. Esta zona es Montmartre, no sé cómo se pronuncia. Esta zona es Montmartre. La zona más bohemia, que es el barrio de los pintores, se conoce así, hay un montón de gente haciendo caricaturas, bares así, super bohemios, muchas cositas así para regalar. Y luego por la zona de Abasco, el caminito, que luego a la vuelta lo vamos a ver, y ahí es donde... Sí, claro, por ahí hay muchos restaurantes, hay bares, ya va siendo una zona un poco más comercial, y llegas a Mulan Rouge. Hemos llegado aquí a la puerta de la Basílica, y aquí de verdad hay más gente aún, desde abajo os muestro cuánta gente hay. Todo el mundo deja su candado, está súper lleno de candados por todas partes. Y sí, y hay aquí, si no lo traéis, aquí te los venden. Claro, el business es que si no traéis un candado ni nada, aquí está la gente que también vende eso, así que... Realmente, por París, cada puente que hay, todo está lleno de candados. Es Ciudad del Amor, así que hay que dejar un recuerdo. Yo traigo el mío. Ahora, a la izquierda de la Basílica, se empieza a entrar al barrio de los artistas súper bohemios. Ya, justo en la entrada, vaya a empezar a ver seguramente a gente tocando las armas, cantando... Ok, acabamos de entrar al barrio de los artistas, y ya se puede ver que hay diferentes tiendas. Y después hay artistas de calle que van a hacer pinturas, van a hacer pinturas y quieren hacerte un dibujo. Y empiezan ya como que después para... tendrás que pagarlos. Este es muy turístico. Y miráis también aquí un sitio donde se venden pinturas. Miráis. Miráis, miráis. Y parece un poquito como, no sé, como Harry Potter, como la ciudad de Harry Potter o no. Miráis, miráis, parece que como que hemos entrado, hemos cambiado ciudad de repente. Música Ahora, por el barrio de los pintores, y puedo asegurarme que es una cosa muy, muy bonita. Es como ser dentro un museo. Es como ser dentro un museo, pero al aire libre. En todos los alrededores hay... vamos, voy a andar. En todos los alrededores hay pintores pintando, artistas, culturas... Por algo lo ha ido a los artistas. Y después, en toda la esquina, en toda la tienda, son todos restaurantes y cafés. Por ejemplo, ahí tenemos uno, aquí tenemos otro que es muy bonito. Un museo de cafetería, bares... Todo muy típico. Un lugar muy pintoresco, muy bohemio, idílico, parisino. Entramos de los amantes del arte. Esto es un sitio que hay que visitar, de verdad. Muy bonito. Se respira aire de arte. Por casualidad, nos hemos encontrado con un artista, José Luis, que es también de Málaga. Malagueño. Sí, malagueño, malagueño. Efectivamente, de Dolomolino. Así que le vamos a preguntar a José Luis cómo es el barrio. Cuéntanos un poco más. Esto es uno de los barrios más ideales que pueda haber en París, tanto en Europa como en Francia. Porque el ver aquí los pintores trabajando, los artistas de forma directa, eso el único sitio es París. Y para eso París se pinta, ¿no? En fin, aquí ya te digo, este barrio es un barrio bohemio, en el cual estuvo trabajando, pasó desde Picasso hasta Renovado, bueno, lo impresionista. Y muy bien, muy bien. La verdad es que aquí lo pasamos bien. ¿Desde cuánto tiempo...? Yo es que voy y vengo. Yo vivo en Málaga, como María, por lo visto. Sí, el vecino mío. Yo hoy vengo. Y la verdad es que, bueno, ahora, la semana que viene tiene que ir para Málaga. Cuando hace mucho frío, me voy para la playa. Claro. Y cuando hace bueno, pues... Así se tiene que vivir. Así se hace. Entonces, muchísimas gracias. Hoy ha sido un placer. Ahora os voy a enseñar los cuadros que tiene aquí nuestro amigo José Luis. Que por cierto, hemos parado porque yo quería hacer un spot aquí, porque era súper bonito. Y cuando le he escuchado al acento, he dicho... Esto me suena. Tú eres español. Y me dice, de Málaga. Y digo... Total. Así que... Lo que voy a decir es que abajo del vídeo podéis encontrar también un enlace directo a todos los productos de mi equipo que estoy teniendo para ir de viaje y hacer fotos. Así que ir a darle un vistazo. Y aquí ya la ciudad vuelve prácticamente a la normalidad. Hay muchas más tiendas, bares. Y ahora estamos bajando en dirección del Moulin Rouge. De la cual hablaremos en un rato. Uno de los sitios de los locales más importantes de la historia de París. Y aquí ya tenemos. Llegamos. Hemos llegado ahora en frente del Moulin Rouge. un sitio histórico, un sitio súper importante, uno de los locales, si no el local más importante porque desde muchísimo tiempo, creo también más de 100 años, aquí se hacen los espectáculos más importantes de París. Los shows más típicos son los shows de baile, bailando burlesque, que son muy famosas y tengo que decir que enfrente es muy bonito, pensaba que era más grande, pero no, y tiene esta tinta roja que lo diferencia de todos los otros edificios al lado. Claro, hay mucha gente haciendo fotos y ahora aprovechamos también nosotros para capturar este momento. Miren, hemos llegado hasta la terraza de Lafayette, de este centro comercial muy famoso aquí en París, donde hay muchísima tienda de lujo y queremos saludaros desde aquí y terminar nuestro día. Espero que el video os haya gustado, dejar un me gusta, un comentario, seguirnos en Instagram para ver las fotos de María y Mía, y nada, un saludo desde París, bonsoir, y no te olvides de volar alto siempre, siempre. Chao.